Por unas horas abandonan los muros y se convierten en labradores de la tierra. Se trata de un grupo de internos del Centro de Rehabilitación Social de Archidona en la provincia de Napo que forman parte de los proyectos productivos que impulsa este centro. En 20 hectáreas de terreno desarrollan dos proyectos, uno agrícola y el otro piscícola. 15 privados de libertad son los primeros en formar parte de este proyecto de producción. Ellos aprovechan la tierra y siembran plantas frutales como por ejemplo piña, coco, borojó, limón, mandarina y otros que sirven para su alimentación diaria. Solo quienes han alcanzado altos niveles de confianza pueden acceder a estas actividades que les permite por momentos respirar el aire a libertad. Esto es un proceso de calificación, un grado de confianza, que no tengan faltas graves ni gravísimas. Mi familia cuando supo que yo salí para acá afuera con esa oportunidad de colaborar en el proyecto FENIX, pues se sienten ellos para que más tranquilos. Hoy cuentan con cinco piscinas para la cría de especies amazónicas. La prefectura donó 5 mil alevines de tilapia que en siete meses estarían listos para su consumo. Tratamos de fomentar una economía circular, es decir que alrededor de la crianza de los peces podamos procesarlos para empacarlos al vacío y poder distribuirlos a la comunidad y a la sociedad. El próximo año está contemplado ya en el proyecto la adquisición de unos 70 apaches, es un pez amazónico que llega a medir hasta tres metros, tres metros y medio. Su carne es muy deliciosa. Proyectos como estos, dice el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, SNAI, Itmundo Moncayo, son los que espera se reproduzcan en todo el país. Y destaca que en este centro de rehabilitación se han podido alcanzar altos niveles de pacificación, que son premiados con ciertos beneficios, como por ejemplo, televisores en los pabellones. Existen esas autorizaciones respectivas para que puedan distraerse y puedan también tener un contacto con el mundo exterior. Sin embargo, el hacinamiento continúa siendo uno de sus más grandes problemas. En este centro, en donde su capacidad está superada con 175 personas, algunos internos aún deben dormir en condiciones precarias. Esto no es de ahora, esto no podemos culpar a un gobierno, esto ya es años, años de que las autoridades tal vez no han tenido los recursos o no han enfocado bien los recursos. La infraestructura tiene que seguir cambiando, la infraestructura tiene que seguir mejorando. El país cierra este año con una población carcelaria de 39 mil y un 34,4% de hacinamiento, pero sobre todo con problemas estructurales de violencia. En 2019, 35 internos murieron de forma violenta al interior de las cárceles, lo que demuestra que aún hay temas por resolver. Con cámara de Pablo Guanotuña y Darío Zapata, Belén Merizalde, 24 Horas.